Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere que queréis. Mirad, hoy os voy a hacer un vídeo sumamente cortito en el cual os voy a presentar un calendario para redes sociales gratuito. Ojo, gratuito para mi lista privada. Mi lista privada va a tener este calendario para redes sociales completamente gratis. ¿Qué tiene de diferente? Ah, pues ahora mismo lo vamos a ver. Pero antes, quiero decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos tutoriales y a que compartas este vídeo con todos tus amigos. Vamos a ver qué es esto del calendario gratuito para redes sociales. Como bien sabes, tener bien alimentadas nuestras redes sociales nos va a dar varias cosas. Nos va a dar reputación, nos va a dar leads y nos va a dar ventas. Es muy importante tener todo eso. Pero claro, tener las redes alimentadas correctamente es una tarea titánica. Titánica sobre todo si somos dueños de comercio, si tenemos dueños de locales, si somos dueños de e-commerce, si estamos haciendo marketing de afiliados de CPA, no tenemos tanto tiempo para dedicarnos a nuestras redes sociales. Sin embargo, con este calendario tú vas a tener todo ese tema resuelto. Mira, te voy a mostrar la página de ventas. Es esta, ves el calendario social media para 2022. Aquí tenemos el calendario social, el master plan. Es un master plan, efectivamente. Aumenta hasta 10 veces tu influencia y reputación online. Todo el contenido que puedas necesitar para un año, un año entero de valor para tus redes sociales. Nunca más vuelvas a luchar con tu calendario de redes sociales. Una manera fácil de duplicar el compromiso, hacer reserva tu base de fans, posicionarte como experto y en última instancia aumentar tus ventas, que es lo que realmente queremos. Aquí está para que lo compres. Posicionate con contenido de valor. Ahorra tiempo, dinero y estrés. Datos de industria actualizados. Postea seguro con tu contenido. Y tendrás en tus manos el plan maestro para todas las redes sociales en 5 minutos al día, solo 5 minutos al día. Tienes un plan de contenido para redes sociales planificado profesionalmente, fácil de usar, diseñado para eliminar todas las conjeturas y complicaciones. Y ya, aquí hay dos testimonios. Estas plantillas fueron muy útiles. Soy asistente virtual. Ojo, te estoy dando un dato interesante. Si eres asistente virtual, esto te puede salvar la vida. Solo tengo que cambiar algunos detalles y cosas de la marca. Y en un día he creado 30 piezas de contenido para dos clientes. Facilísimo. Todavía estoy explorando. Solo hay un ejemplo de 60 hechos asombrosos, ideas de hashtag, bla, 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 bla. Y en serio, no te vuelvas loco. Pero vamos a ver este calendario. Cómo está funcionando. Te lo voy a mostrar ahora mismo en directo. Este es por dentro. Míralo. Aquí vienen los meses. Empieza aquí. Y en empieza aquí verás tú las instrucciones. Hay marketer, bla, bla, bla. Atentos. Y dice tal, las indicaciones, bla, bla, bla. Luego viene enero, febrero, marzo, bla, bla, bla. Septiembre. Y aquí vienen el resto. Octubre, noviembre, diciembre. Están todas, ¿vale? Vamos a suponer que empezamos con enero. Enero empieza con... Aquí estamos. Enero es el día lunes. Creo que empieza con un viernes o un jueves, el 1 de enero. Pero está desde los últimos... Ah, mira, empieza el sábado. Empieza el sábado. Este es el 1 de enero. Todo lo demás es de diciembre. Pero ya también tienes material para postear en diciembre. ¿Y qué te dice? Mira, por ejemplo, a las 7 de la mañana. Twitter, promociona tu blog. 8 de la mañana. Facebook y LinkedIn. Motivational Quote 51. ¿Qué quiere decir esto? Que tú te vas a ir a la Quote 51 que te van a entregar aquí. Aquí donde dice Motivational Quote. Tú entras. Y hay un montón. Y fíjate, están en dos tamaños. Cuadrado y Rectangular. Para que tú puedas elegir el que sea. Y vas a buscar la 51. Lo voy a poner en Ver Detalles. Y me voy a la 51. Por ahí debe de estar. 38, 43, 51. Y yo pongo esta que es la 51. Ya sea en Cuadrado o en Rectangular. Que tengo las dos medidas. Y yo ya no tengo que pensar qué poner, cómo poner, a qué hora poner, cómo poner. Ya está. Todos lo tienen pensado por mí. La pongo también en Twitter. La 51 la pongo en Instagram. Y luego a las 10 de la mañana promociono otra vez el blog. A las 11 de la mañana promociono el blog. Pero en estas otras dos redes. Descanso a las 12. A la 1 promociono el blog en Insta. A las 2 vuelvo a promocionar mi blog en Twitter. Y hago updates promocionales en todas las redes a las 4 de la tarde. Y así me voy. Está pensado hasta las 9 de la noche. Incluso hasta las 10 de la noche. Ves aquí tienes a las 10 de la noche. Y va poniendo todo. Te pone aquí por ejemplo Business Tip 42 para todas las redes sociales. Me voy nuevamente aquí. Busco Business Tips que estará por aquí arriba. Y en Business Tips lo mismo. Busco el que sea. Details, cuál me dice que sea. El 42. Me voy aquí a buscar el 42. Y lo posteo. Y yo no tengo que pensar absolutamente nada de nada. 42. Hay que hacer 42. En Square. Y en Cuadrado. Ya los tengo ahí. Lo cojo. Y lo pego en todas mis redes sociales a las 9 de la mañana. El día viernes. Y así. Ves ya tengo todo. Tengo todas las semanas. Aquí esta que empezó en sábado. Pero ya están todas las semanas. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Que acaba el lunes. El mes de enero. Tengo ya todo el lunes. Y luego me voy a febrero. Febrero. Me voy al principio. Cojo la del lunes anterior. Y sigo martes. Bla, 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 bla. Todo lo tengo ya listo. Por colores. Lo tienen aquí abajo. Por colores cuatrimestrales. Mayo, septiembre. Todo. Ya está. Está todo listo. Y de esta manera. Yo ya no tengo nada que pensar. Nada que decir. Si no tengo una red. Por ejemplo. Si yo no manejo Twitter. Pues obvio. Lo que dice Twitter. No lo hago. Si tengo Facebook. Pero no LinkedIn. Pues solo trabajo Facebook. Y no LinkedIn. Instagram. Si no la tengo. Pues no lo pongo. Facebook y LinkedIn. Si no lo tengo. Pues no lo pongo. Todas las redes. En fin. Y ya aquí vamos nosotros. Aplicándolo. Según las redes que tengamos. Pero está preparado para todas las redes. Mira las horas de posteo. Que están todas. Los días que son más complicados. Los días más sencillos. Y tú puedes ir. El día que quieras. Poniendo. Lo que tú quieras. Todo el año. El año. Completito. No tienes que preocuparte. Por absolutamente nada. Porque ya está. Todo preparado. Para que tú. No trabajes. Absolutamente nada. Alimentando tus redes sociales. Y te dan al mismo tiempo. Las imágenes. Y las quotes. Y todo lo que necesitas. Para postear. Con toda tranquilidad. En las redes sociales. Bueno. Pues eso es. El calendario de redes sociales. 37 dólares. Precio súper accesible. Te voy a dejar el enlace. Aquí abajo. Pero si eres de mi lista privada. No te preocupes. Porque ya sabes dónde ir. Para conseguir este calendario. Completísimo. De social media. Para que no te vuelvas loco. Nunca más. Con tus redes sociales. Eso era todo. Lo que quería mostrarte. Hoy. Como puedes tener. Un calendario. Para redes sociales. Gratis. Si estás en mi lista privada. Si no. Pues hombre. Suscríbete. Porque. La verdad es que viene muy bien. Tener un montón de herramientas. Y de cositas como esta. Para ahorrarte tiempo. Y aumentar tus opciones. De generar ingresos. Con cualquier tipo de negocio. Online. Te envío un abrazo. Marketer. Te deseo muy muy buen día. Te agradezco el tiempo. Que has tomado. Para ver este video. Y recuerda. Marketer. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer. Dinero juntos. Vamos.